Bienvenidos a Mundo 24 Sucesos, a continuación las noticias más resaltantes del día. Estalla artefacto explosivo en sede de la CAF en Caracas. Un artefacto explosivo de escaso poder explotó hoy en el edificio del Banco de Desarrollo de la Corporación Andina de Fomento, ubicado en el municipio Chacao, en Caracas, sin registrar víctimas, informó el alcalde Ramón Muchacho. La explosión ocurrió pocos minutos después de la medianoche, aseguró el alcalde en la red social Twitter. Según versiones extraoficiales, un sujeto con suéter tipo poncho, que descendió de una camioneta, colocó una bolsa en la pared de vidrio del banco mercantil que opera en la CAF, y la misma detonó 10 segundos después, causando daños materiales. Se observaron vidrios rotos y restos de lo que parecía un explosivo de fabricación casera, informó el alcalde. Todo nuestro apoyo y solidaridad para con la Corporación Andina de Fomento y su personal ante este cobarde ataque. Denuncian incendio en subestación eléctrica de Huarico. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica denunció un nuevo incendio en la subestación San Jerónimo ubicado en el estado Huarico. Domínguez informó que el ataque fue a las 9 de la noche del domingo 20 de diciembre. Asimismo, alertó que las personas que buscan atacar el sistema eléctrico nacional lo hace sabiendo que modifican o perjudican a los demás. Los culpables están retenidos en el 6 CPC. Herido de bala en la avenida Carabobo, Carlos Horacio Moreno, exdirector técnico del Táchira. El entrenador Carlos Moreno, exdirector técnico del Deportivo Táchira, fue herido este lunes luego de que un antisocial le propinara un disparo en el glúteo. Informó el portal Deportivo Ovación. El también ex técnico del Zulia fue el club, fue víctima de un robo en la avenida Carabobo, cuando salía de realizar unas compras en una carnicería. Moreno tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica. Sin embargo, su hijo le aseguró al periodista Rafael Castillo que no tuvo que ser operado y que se encuentra fuera de peligro. Y con esta nota culminamos Mundo 24, sucesos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habló, Betsabe Castillo. www.mundo24.net.